Música Ese señor siempre ha vivido de la envidia, un señor que envidia todo lo que uno hace. Yo me he manejado bien hasta ahora, no tengo ningún conflicto con nadie y ese señor me quiere hacer siempre la vida imposible. Ahora me acusó de que yo tengo como 5 puntos o 4 puntos. ¿Alguna vez has tenido problemas con la justicia? Hasta ahora no. ¿Nunca has sido sometido? Hasta ahora no creo. O sea, es decir que tú tienes un récord limpio, tanto aquí en la comunidad como en el municipio en sentido general. Gracias a Dios. Puedes ir casa por casa aquí para que pregunte. ¿A raíz de qué tú crees que ocurre este problema? Yo ni me imagino porque es que salió en las redes fue diciendo que yo tengo 4 puntos de droga y yo hasta ahora no he vendido droga nunca. Él hablaba de alguna alteración al orden público, o sea, a su tranquilidad, el juego de sus animales, lanzada de piedra al cine y eso. ¿Qué puedes tú decir al respecto? Pero, animales. Yo tengo un récord de gallinas ahí, mía, son. Y yo no tengo necesidad de andar jodiendo con animales para que. A mí me hicieron un robo aquí. Me llevan una copeta que tenía legal y un sinnúmero de cosas en mi casa. Y yo nunca le puse a querer a nadie, ni acusé a nadie. Hasta el DBR me llevaron con todo. A respecto de esta situación, ¿acudiste tú al estamento legal correspondiente para ponerle en conocimiento a las autoridades? Claro que sí. Estamos en proceso. ¿Cuáles son los pasos que van? Ya yo hablé con el abogado, el abogado se encargará de seguir las instrucciones. ¿Qué tú esperas de la justicia en este caso? No, es lo que tiene que hacer es de mentir lo que ha dicho, que yo no le he vendido droga a nadie, ni nunca he jodido con eso.